La historia comienza en el año 2001 Cuando la ciudad de Medellín atravesaba una de las épocas de violencia más difíciles Y las oportunidades para tener acceso a educación musical de alta calidad y de manera gratuita eran un imposible Nace Fundación Sirenaica para la Música y las Artes Emprendiendo la acción de llevar a los niños y a los jóvenes de las comunas de la ciudad Música y arte a través de la formación coral Una aventura de transformación social y generación de oportunidades Partiendo del instrumento propio de cada ser La voz Fue entonces con la creación de la Red Coral Escolar de Medellín Que Fundación Sirenaica comenzó a impactar diferentes territorios urbanos de la ciudad Enciso, Santa Cruz, Belén, Manrique, Guayabal, Robledo, Aranjuez, El Playón de los Comuneros, Castilla, Santo Domingo, El Picacho Y muchos otros sectores han hecho parte de la construcción y materialización de un proyecto de educación artística Que a la fecha de hoy sigue vigente y fortaleciéndose con las nuevas generaciones de niños, niñas y jóvenes Que continúan teniendo la oportunidad de formarse en los semilleros infantiles, juveniles y coros de proyección Programas que ofrece Sirenaica El movimiento coral colombiano carece en cierta medida de construcción y desarrollo Asimismo, hay grandes vacíos metodológicos en las prácticas corales Que verdaderamente apunten al desarrollo del intérprete musical A la sensibilidad y alcanzar una postura dirigida al fortalecimiento de una sociedad más equilibrada Fundación Sirenaica es una entidad sin ánimo de look Desde su creación ha dedicado todos los esfuerzos en la formación de niños, niñas y jóvenes Con aptitudes artísticas principalmente para el canto Ha desarrollado una metodología propia que integra disciplinas artísticas como canto, danza y teatro Así como valores humanos, artísticos y sociales Enfatiza la enseñanza de la música colombiana como referente y punto de partida en los programas que ofrece Dentro de la metodología está incluida la disciplina de audición Asumida como parte esencial de la formación del artista Como experiencia recurrente durante el ejercicio profesional La experiencia de Sirenaica tiene unas características que la hacen innovadora y significativa en Colombia No solo porque se ha dedicado a la formación de cantantes desde la edad escolar hasta convertirse en profesionales Sino porque la población a la que se ha dirigido es la de mayor vulnerabilidad socioeconómica y cultural Y reside en todo el territorio de la ciudad de Medellín Este proyecto ha sido un referente nacional e internacional Ofreciendo alternativas por fuera de la educación y formación convencional Puesto que es muy poca la importancia que se le da a la formación artística Dentro de las mallas curriculares de la educación pública Sabiendo que ésta es un factor indispensable para el desarrollo del ser humano Es de mencionar además el inmenso valor histórico, musical y formativo Pues un programa de semejantes dimensiones Con un promedio anual de 1.300 cantantes Durante 23 años ininterrumpidos Es algo que no se había logrado por lo menos en esta ciudad Este testimonio de vida y enseñanza Tiene un valor cultural significativo en el desarrollo de la gestión artística La formación de públicos y la apertura de nuevos espacios para la música coral Y el pensamiento creativo Teniendo en cuenta los cientos de presentaciones que se han realizado Se han abierto líneas públicas que han agendado procesos de educación artística Donde antes no existían Lo igual de importante es la dimensión social Teniendo en cuenta que estos programas corales han dignificado y enaltecido a las personas Siendo luz de esperanza en el sueño musical de muchísimos niños y jóvenes Y a través de ellos sus familias Hemos sido dueños de una pedagogía activa, humanista e inclusiva Que reconoce al otro y que tiene interés en desarrollar un proyecto formativo integral Ha ayudado a fortalecer a los jóvenes en su autoestima y autoconocimiento Haciéndolos parte de un grupo social Y a su vez ha proporcionado formación de alta calidad Tanto artística como en valores Dándole a los estudiantes la oportunidad de pensar en la música y el arte Como un proyecto de vida Ser parte de Fundación Sirenaica precisa Talento, sensibilidad social y convicción en el poder transformador del arte Todas estas características propias de quienes han hecho parte de los procesos de la Fundación A mi parecer la Fundación le ha dado a la comunidad arte, música, conocimiento Ha enseñado y formado a niños y jóvenes no solo sobre música Sino sobre cultura, sobre baile, sobre expresión corporal Y por eso ha sido muy importante en nuestra comunidad Comencé como monitora cuando tenía 15 años Y ya a los 17 años nos dieron la oportunidad de tener nuestros propios coros Nos dijeron abran un coro en este programa que se va a llamar Ampliando Horizontes Que ustedes que algún día aprendieron esto, ahora devuélvalo a los niños Algo ha pasado en este grupo es que no solamente cantamos, sino que crecemos Y que han hecho que yo como persona sienta la vida Y sepa verdaderamente por qué estoy aquí Para mí Sirenaica es una oportunidad que le brinda a mi hija y a todos sus demás compañeros Para salir adelante y conocer de la música Para nosotros la Fundación es algo que entrega tanto cada día a nivel profesional A nivel técnico y a nivel humano Llenando de talento y valores a nuestros niños y a nosotros como familia Que por ende es algo que debería reconocerse Tanto a nivel ciudad como a nivel país